¡Dale otra vez! ¡Vamos! ¡Dale Víctor! ¡Dale! ¡Dale para sacarte la foto! ¡Dale! ¿Dónde va a salir? ¡Dale Víctor! ¡Dale Víctor! Pero vas a estar feliz! ¡No! ¡Estoy sacando un video! ¡No! ¡Dale Víctor! ¡Vamos! Vamos a grabar los discos en la mano y... ¿Todo una foto? Ah, es video. Ya, 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 ya. Ya, me interesado.